de las calles de Medellín para protestar contra el paquete de reformas del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Durante el recorrido hubo algunas escaramuzas en las que resultaron afectados incluso algunos periodistas. Teleantioquia Noticias rechaza estos actos y se solidariza con sus colegas. Hoy fue la oportunidad para los marchantes que están en contra de las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro. La presentación del proyecto de reforma a la salud y las iniciativas que vienen en materia laboral y pensional tienen a muchos preocupados. Y por eso estoy aquí y estaré aquí Petro porque soy una colombiana que ama a su país y no te vamos a permitir que hagas lo que has hecho con lo que han hecho en Venezuela, lo que han hecho en Cuba. Aquí estamos para podernos manifestar y demostrarle al presidente y a todo su pueblo de que aquí estamos presentes para no dejar que nos hundan a nuestro país. La manifestación fue liderada por el Centro Democrático y personas afines a esta corriente de oposición a Petro. Su principal promotor rechazó el proyecto y tuvo fuertes declaraciones contra la ministra Carolina Corcho y la reforma. Quieren estatizar todo, este gobierno tiene un tinte antiprivado, antiempresarial y quiere que todo esté en manos de los políticos, de los corruptos, de los politiqueros y cuando el estado tiene muchas funciones siempre tiende a más corrupción. Durante la marcha hubo algunas escaramuzas en las que resultaron afectados varios periodistas. La personería municipal registró un ingreso violento a la plazoleta de la Alpujarra y personal del Ministerio Público fue atacado por los marchantes. Gracias. Gracias. Gracias.